Muy buenas flikis y bienvenidos a este quinto capítulo. Ahora le toca a Flecha Verde, Green Arrow. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! ¿Qué pasa? ¿A quién le toca ahora? Supongo que cambiaremos de personaje. Hermosa, ¿no es así? ¿La luna o la forma en que se refleja en tu calva? Qué bueno que nos encontramos. ¿Por fin vas a unirte a nuestro club? Los negocios andan mal. Por cierto, Bruce Willis, aquí el ex-lucido. Después de tantas negativas, ¿por qué ahora? Lo hicieron personal. Green Arrow, capítulo 5 Parece que fue un fiestón. ¿Superman hizo esto? Expuso mi identidad y congeló todos los bienes de Wayne Tech. Hizo que Bruce Wayne dejara de existir. Todavía no puedo creer que se haya vuelto tan loco, aún después de lo que hizo el Guasón. En la mente de Superman, él destruyó Metrópolis. Oye, ya me perdiste. El Guasón alteró la mente de Superman para hacerle creer que estaba peleando contra Doomsday. Pero era Lois. No. Él sincronizó la bomba nuclear con el latido de Lois. Cuando ella y su bebé murieron, Metrópolis murió con ellos. Superman quedó vulnerable. Tal vez por primera vez en su vida. El miedo lo venció. Green Arrow murió tratando de explicarle eso. Está bien, vamos a lo que sigue. ¿Por qué tanta seguridad? Digo, ya destrozó todo el lugar. Dejarías algo al azar tratándose de mí. Activaré el generador de emergencia de la paticueva. Tú ven conmigo. Los tres vigilen la entrada de la paticueva. Está en el estudio. Es un excelente plan, Draculín. Pero, ¿aunque este no es tu show? Si nos separamos es mejor. Y tú eres el mejor deteniendo a las torretas automatizadas. Entonces... Que la operación Trueno Águila Relámpago... ¡Dale! Se comience ya. Por ahí. Frío. No puede ser. ¿Pero quién es? Killer Frost. Killer Frost. Rondy, ahogá. ¡Ah, Rondy! No, no... A ver, que yo también quiero pelear, muchacho. Déjamelo a mí Las coreografías de lucha están muy guapas Muy curradas, ya les he dicho antes Pero me reafirmo X Ah, que tengo que apuntar Headshot, headshot, headshot Hombre flechones, venga, grondi Toma, lo estoy apuntando con mando, tío Sin embargo, con otra cosa también ¡Aplastar a Rue! ¡Ey! Yo creo que la historia no cambia con los Kiketime Events Es decir, es igual que los Agavio, ¿no? Creo yo Ahora miraremos a ver cómo agarra Ahora, ¿no? Ahora Quiero ver la habilidad también, así que Cuando recibo golpes también se llena O sea que guay Ahora no está llena No, es que no quiero, es que no quiero gastar tanto Quiero ver la habilidad Le he dado la X Por eso he perdido el choque A ver, damos unos cuantos golpes Ahí, ahí Quiero que me llene la barra Gracias Ahora Muy bien Ah, no, pensaba que lo había fallado Bueno, no está mal No le he matado con eso Pensaba que se moriría con eso Parece que la píldora indestructo funciona Indestructo Por el amor de... ¡Lantern! ¡Gran Slum! A tus seis ¡Ustedes diviértanse! ¡No bajen a la calle! ¡Estúpida amazona! No tengo perspectiva de allá Eso no fue ducado, copito de nieve Se veía de venir que iba a luchar contra esta La verdad Ostras, tú Porque ella puede coger cosas Y lanzármelas, tú ¿Cómo hice antes lo de las flechas? Ah, qué chulo No sé cómo hice lo de las flechas saltando Toma, Genome Muy buena Muy buena actuación, Green Arrow Está lucido ahí Equivocado, botón Quería agarrarle Suele pasar Sigamos Pensé que entraría en calor ¿De qué me perdí? ¿Todo bien? Algo frío ¿Cómo está Grundy? Flotando En órbita No es cierto Grundy es un zombi Va a estar bien Vámonos Superman no tardará en saber que estamos aquí Necesitas una especie de escáner Para identificar estos duplicados Exacto Estos datos son del Batman duplicado que tengo encerrado en Stryker Serán útiles Aunque los resultados tardarán semanas Sé que lo lograrás Siempre lo haces Me alegra ayudar Este es el ex Esta noche El ex bueno, ¿verdad? Esteban recibió un cargamento de carne de Kansas La próxima Que va de superamigo de este, pero... Es el líder de la resistencia Estos duplicados ¿Crees que haya un Aloys de donde ellos vienen? Solo hubo un Aloys Tiritas pa' este corazón partió He visto la baticueva Bueno, fijaos en la clavícula En las clavículas de... Debe de ser... De Wonder Woman Tenía un problema de huesos... Serio Muy serio ¿Cómo le escondiste algo a Superman aquí? Parece que fue muy meticuloso Las paredes tienen inyectado un polímero de plomo No tuvo forma de encontrar lo que buscaba Suena seguro para el medio ambiente Te tomaste muchas molestias Entre esto y el ADN... Neutralizar a Superman no es algo que podría haber hecho yo solo Así que puse el arma en una bóveda Que se abre tras tomar muestras de ADN De los aliados más cercanos de Superman ¿Nuestras contrapartes? Con mi Green Arrow muerto Y los otros apoyando la locura de Superman Los necesitaba A su ADN idéntico Está ahí detrás Lantern Esa Una piedra Le vas a lanzar una piedra A Superman Minster Esa Un beso Amor Que bonito Manos en los escáneres ¿Amarillo? Computadora, escaneo de reconocimiento Hecho, vamos ¿Yo podía romper la piedra con el martillo neumático de antes? Mucho cuento, Batman, mucho cuento tiene esto ¡Baja la guardia bajo tu riesgo! Nuestro Green Arrow es igual de arrogante Y probablemente igual de guapo Buen mozo ponía ahí Se ha soltado, tío Suéltate de eso ¡Suéltate de eso! ¿Le suele colar esto de saltar y agarrar? Si lo sé, me callo Si lo sé, me callo No me callo, no Flecha La primera tarde en echarla, tú, la primera flecha La siguiente la lanza más rápido Le he dado demasiado cuartelillo No, tiene que estar lejos para hacerlo Así Ahí está Si está pegada No lo hace A ver qué es lo que me pasó antes Voy pillando el tranquillo Y una cosa más Nuestra Wonder Woman es más hermosa Está más buena, hombre, dilo No lo escribas, dilo ¡Arthur! 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 No caigo en quien es el Adam, este Debiste verlo venir Debiste verlo venir Debiste verlo venir Solo uno quedará Sí, pero yo soy el hombre a vencer No, hombre, esto es lo que quería hacer No sé por qué a veces lo hace A ver, te voy a pillar Ahí está Flechita Bueno, la primera flecha tarda en lanzarla mogollón Tiene que sacarla del rollo este de la espalda Que seguro que tiene un nombre muy técnico Que ya no sé cuál es Vale Como mola la movida esa que hace con la flecha Se está dejando un poco, eh Preparen, apunten Se está dejando un poco, eh Está muy cerca, creo Sí, la esquiva Smart Black Adam, encantado de conocerte, muchacho Muchacho Y con chispitas suman cuatro ¿Chispitas? No ¿Se puede arreglar? La criptonita está intacta Pero el resonador óptico quedó irreparable Y con uno Tendremos recursos para construir otro tan rápido Creo que necesitaremos ayuda Mi amor Los crianças Poder Tendremos Unexpected Por Poe Há Leaves Pса Coraz CC por Antarctica Films Argentina